¿Qué balance hacen los comerciantes de lo que fue Semana Santa en Mar del Plata en cuanto a las ventas? Bueno, el comercio en general, sobre todo en los centros comerciales que tienen más influencia el turismo, aquellos centros comerciales como Güemes, Alén, Playa Grande, Juan B. Justo, Microcentro, Constitución, fueron los más beneficiados porque han tenido una suba en promedio de ventas del 27% en unidades. ¿Ven que esto es favorable respecto al año pasado, donde todavía la situación de la pandemia había un poco más de restricciones, no? Sí, totalmente. Esto es un comparativo con el año 2021, que bueno, el 2021 recordemos que fue mejor, o sea, bueno, la oferencia del 2020, 2020 para el olvido, obviamente, pero el 2021 fue un poquito mejor que el 2019, que fue un año relativamente malo y bueno, acá estamos retomando un poquito por encima del 2021, que bueno, es bastante alentador. Este balance que realiza la UCIP, ¿en qué rubros, en qué sectores se realiza la encuesta a los comerciantes? Bueno, los comercios que se encuestan ofrecen sus productos líneas de juguetería, perfumería, indumentaria, marroquinería, artículos del hogar, electrodomésticos, o sea, todos los productos que son no considerados, por ejemplo, alimenticios o los que fueron considerados, digamos, esenciales durante la pandemia. ¡Gracias!